El blanco sea blanco Y aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublao Uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado Depende, depende, de que depende De según como se mire todo depende Depende, depende, de que depende De según como se mire todo depende Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera Y mañana sale el sol, porque estamos en agosto Depende Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno Y con lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo Depende Depende, de que depende De según como se mire todo depende Depende, de que depende De según como se mire todo depende Que no has conocido a nadie, que te bese como yo Que no hay otro hombre en tu vida, que de ti se beneficie Depende Depende Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca Depende Que te hace muy feliz, que te hace muy feliz Que sea el día de tu boda Depende 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 De según como se mire todo depende Depende ¿De qué depende? De según como se mire todo depende